Saludos al compapá con las cámaras, compa Edgar en el audio, su grupo Nueva Ruta, el Yona, zona dice más o menos así. El ruiz morro me trajeron al gabacho, yo soy nacido en Tijuana, mis padres son de Durango, todos veníamos derechito a la chamba, si se trata de dinero, de trabajo, sepan que no he de rajarme, muchas gracias a mis padres sus consejos me ayudaron a ser grande, empresarios en mi temano, que aunque soy de problemas, soy calmado. Pero si salta un problema, traigo una nueve vereda y sin candado, la navego con los bichis, son viejones, tienen todo controlado. Hoy tengo varios negocios y mis socios son mis queridos carnales, me navego en un J-Rover, en un Lexus, dependiendo cual sea el jale. Lo que más aprecio yo en esta vida es mi niño, el juniorcito, mis familias primordiales son mi tesoro, para mí ellos son mi mundo. Los ángeles son las vegas, donde seguido voy a despabilarme, un sanción hace en el pecho, me protege por donde quiera que yo ande, me despido en Mendorán de mirarme, cotorreando, haciendo un jale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!